¡Suscríbete al canal! 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 En esto sirven como un burdo Burdo presupuesto Consecuencia retroactiva Impacto que sublimina Si tengo un sin semilla I get the mic I get the mic I get the mic I see what I see deaf people I see what I see my people Around the world Deaf company Dirty QPA Spy MCs I see what I see deaf people I see what I see my people Around the world Deaf company Dirty QPA DJs MCs América del Sur El primer mundo Desarrollo con apoyo Deaf company Los MCs Los DJs Todos juntos Salgan ya por eso No es nada Yo de grupo Es más que una conexión En acción Mi misión Más que ya posible La gente sabe Yo de Chile Sabe el fondo del estilo En kilómetro Ya se doy Que ley De mi file Es más que diez mil Es yo más Que en tu cuenta Yo no pago Yo pago al contado Esas son las cosas Yo que hablo Son filo Son rep De mi estilo Más que un kilo No es coca No es blanca Es andas Alto Pa gasto en la ciudad Mira yo quien Quiere hablar Tú quieres ya falar Nigga en pista En gusto Son caos Mijas La family Nunca se olvida La sangre corre con apoyo Si a tu sabes Que es la vida Dios que te tira Para abajo En la suela Te reventa Te cayó mal Ahora Dios te cae bueno Somos extranjeros Y somos los chilenos Así es el tono Me entono de estatino Con un grono Con un vino Miro Te sigo Ectropía Mostrando nueva esfera Death Company Ha logrado ser certera MCC que hay subidos En soluto Prepara tus oídos Que seguimos dando tumbo Tomando vodka Soy un pantero Donde cae el sol El pido No Nuestro imperio Worldwide connection Take the reflection Uribe Christ Dry sensation You know Antofa con estilo Mira aquí vacilo Donde la gente corresponde En grandes ligas Apostamos como quieras Tenemos kilos de experiencia Mejor mantén conciencia Que traigo la demencia Del hip hop Rap que contrataga Con bazooka Psicoactiva Drys Drys Uribe en el turno Y los demás palomos Que se queden sentados En su turno Chile represent Coral Jolibola De los Alpes Al norte PA es el soporte El J.O.P.A. I see deaf people Dirty Q See Deaf people Around the world See Deaf people I see what I see deaf people I see what I see my people Around the world Deaf company A dirty QPA Spy MCs I see what I see deaf people I see what I see my people Around the world Deaf company A Dirty Q, P, A, D, J, M, C Lo hago por el norte, lo hago por el rap Lo hago por los cabros que le gusta a tu staff Lo hago por mi gente que le gusta gozar Si esto no te gusta, I don't give a fuck Lo hago por el norte, lo hago por el rap Lo hago por los cabros que le gusta a tu staff Lo hago por mi gente que le gusta gozar Si esto no te gusta, I don't give a fuck Ha comenzado el instante, minuto incesante Delirio por el Jopa, ya no hay cadena, solo tropa Que vienen desde el frente, joven combatiente Ten cuidado, que no es un asesino, sino un sicario Que sigue tus lamentos, criados en cementos Una llamada ya estaré sobre ti Recogiendo el sencillo, que te llevaste tu MC Es como coca, trateate en mi fuerza Brodando y piden, se voy Has querido esto así Yo no me ensucio con un bris Ya que eres un bris Que se parte en dos y se multiplica No es mi replica, apaga tu furor Ten cuidado con mis pros, que te llevarán hasta la tos Y tu catarro, mejor mantente a un lado Que esto ya es pasado Pero en mis recuerdos, aún te tengo condenado No, 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 no Lo hago por el toro, lo hago por el rap Lo hago por los cabros que le gusta dosta Lo hago por mi gente que le gusta gozar Si esto no le gusta, ay, yo ¿qué va a fuck? Lo hago por el toro, lo hago por el rap Lo hago por los cabros que le gusta dosta Lo hago por mi gente que le gusta gozar, si esto no te gusta, I don't get my fuck En este impacto, en este impacto, en este impacto, en este impacto No vayas a llorar por lo que se me antoja, he regresado para apretar lo que se te afloja Mantengo puño en alto, acto, segundan las llamadas para quienes el futuro se mantiene de ilusiones Pues este grito se escuchará en todas las naciones, no habrán fronteras, ni cocodrilos a la espera Pretendía ser mejor que el que esto ha neado, pues bien, el momento te hace equivocado Y yo soy del norte, Antofaga se represento, cien por ciento latino mi acento Le doy el sonido al silencio, esto se pone tenso, pienso en la ontología rapa como el comienzo Lo hago por el norte, lo hago por el rap, lo hago por los cabros que le gusta gustar Lo hago por mi gente que le gusta gozar, si esto no te gusta, I don't give a fuck El norte unido tiene soul sin congregación, you know Ya tengo preparado el impacto El norte unido tiene soul sin congregación, you know Ya tengo preparado el impacto El norte unido tiene soul sin congregación, you know Ya tengo preparado el impacto El norte unido que me son Sin complicación, you know Ya tengo preparado Si fue un fiaco, tu debut Puro frío como a luz Santa Cruz, DirtiQ Son radiación online, salud En tu sondeo, invasión, planeo Devoción, no flaqueo, diversión Obviamente es que Una cultura que nos pasa factura Hay que estar a la altura de las circunstancias Muchas sustancias Me pipo con ansia Rancia tu arrogancia Te asfixias y pierdes la esencia Con tantos parches mentales Como el gobierno Me embriago como cualquier cristiano Soy parte de un paisaje urbano Genso, a veces pienso Que me estaca en la aguja entorna Y que un buen tag adorna Libra no se conforma Todo ya toma forma Infórmate y mejora tus dotes El norte unido tiene soul Sin complicación, you know Ya tengo preparado el impacto El norte unido tiene soul Sin complicación, you know Ya tengo preparado Soy rápido como un espermio Cuando fecunda la rima Más encima este clima Se avecina, te ilumina He saldado mis cuentas en el pasado Avanzado, nuevo estado Contrastado, criticado, nunca igualado Sigo armado con mi gente familiarizado No hay supuestos Acciones, revelaciones Libre estaca, Santa Cruz Sentencio dando talla Con mi vocabulario de metralla Y flow está que estalla Es mi impacto que subraya Enfatiza el deseo Dirty come, death come En tu parlante Libre en silla y ambulante Desquiciado, es su original contante Mira el finger in the air Y los demás don't care Antofa despertó, expertó Pronunció el cambio al relativismo El Orde Unido tiene soul Sin comprensión, you know Ya tengo preparado el impacto El Orde Unido tiene soul Sin comprensión, you know Ya tengo preparado el impacto El Orde Unido tiene soul Sin comprensión, you know Ya tengo preparado el impacto El Orde Unido tiene soul Sin comprensión, you know Ya tengo preparado El Orde Unido tiene soul Sin comprensión, you know Sin comprensión, you know Sin comprensión, you know Tenés que estar tranquilo Cuando haya soul en el norte Y los enemas se van como pasaporte Tenés que estar tranquilo Con mis amigos group real Libre, NBA, Seba Rap Tenés que estar tranquilo Representando al Orde Con mis amigos de la DEF Esta vez Está la voz con los flows Pa' los bros Abrazo Directo a un hermano Micro en la mano Esto es mío Así lo comparto Con el parto Mira lo que nace en MC En Yo Fase Bacanas son las bases De la calle son las frases Dijku ya lo sabe Por todas partes repartidos Unidos, Unidos Nos socios Jamás vencido Jamais tenemos vencidos Se continuarmos unidos Trazemos o puro Para quem no me foda Com esse palavreado Total, então encosta o carro Para o lado Sai para fora Eu trago o ar, meu pechete Vocabulário entra De punho erguido O microfone ligado Para todos aqueles que sentem bem Então venham para o nosso lado 96 Studio Conectado Para o Chile Dijku One life Don't move To keep the rain What up Chile What up Chile How you doing I love you more What up Chile Tenis que tan tranquilo Representando al norte Con mis amigos de Aladef Esta vez Tenis que tan tranquilo Cuando haya sol en el norte Y las rimas sirvan como pasaporte Tenis que tan tranquilo Con mis amigos Prove real Viva NBA Se va rap Tenis que tan tranquilo Representando al norte Con mis amigos de Aladef Esta vez Tres tipos Tres mentes Tres artes Si escuchas esto no te apartes Y siguen partes y cuartos Con medios o clavas Que clavas un sentido Neuroborros que hizo rapa Este sonido se destapa Cuidado que te atrapa He comenzado con el nuevo episodio de mi era Con más cautela Mi conciencia desespera Verá que te atrapa Y de esos lados escaparás Porque siempre guardo el A Sentirás El sonido Fonético del silencio No es un sismo Es Defcon en el acto Anywhere when you can Sofato Do you do Right Exacto Salgullando neuronas Activando razones Concientes funciones Buja Metafórica forma del regreso Con mi lenguaje hoy te expreso Tenis que tan tranquilo Representando al norte Con mis amigos de Aladef Esta vez Tenis que tan tranquilo Cuando haya sol en el norte Y las rimas se van como pasaporte Tenis que tan tranquilo Con mis amigos group real Diga NBA Se va rap Tenis que tan tranquilo Representando al norte Con mis amigos de Aladef Esta vez Stay together Come on Come on Hold your hands Together Es la música que suena Cuando el ritmo ya comienza Dejando protes Producto de alcohol Ya es frecuencia No entiendes lo que suena Pues en verbos es que frendas Paradójico el producto Paradójico el impacto Donde el ser humano Consume su energía Y en decibelos yo convierto Solo un fragmento En mi dialecto Letal compuesto Que represento No hay lamento Sudacas y fronteras Getting touch Te formas el sonido Siendo el rindón de tu móvil I say what's up to my homie I keepin' dirty I keepin' death Pero siempre fresh I gotta crush I gotta call I gotta go In my flow Ace fly to the star That's the way That's the way El vuelto El vuelto No será vencido El pueblo Es unido Esto es hip hop Manténlo fuerte Y en el barrio Se escucha fuerte La gente del pueblo No es inerte El dinero La paciencia Ten conciencia Esto es hip hop Manténlo fuerte Y en el barrio Se escucha fuerte La gente del pueblo No es inerte El dinero La paciencia Ten conciencia En el imperio Yo demuestro con mi voz Que tengo el sabor Respiro con amor Cuando molesto soy Sin cansación voy Construyendo en el arte Del sonido Con escuadrón armado Por los tiempos De los tiempos Te quedarás hipnotizado Acto reflejo Como volado Sigo caminando Por las calles De la turpe A veces me contacto Con los tres Ya no hay presente Solo un futuro Sigo algo puro Salud para los duro Y con el arte ya perdudo Y persigo dado Por el contenido del bocado El norte es vestado Anderbrown volado Antofactoría De ilusiones Y de sueños Oportunidades Para los viajeros Mi boleto Guanajuana Y vuelo Con eso despego El contexto atrofiado Por gobiernos que pretenden Bien común Bien común Es que suban los impuestos Y aún hay crisis Otro real en los supuestos Tendencia de mercado Hasta cuando es forzado Incluso la educación Ha colapsado Políticos que quieren más poder Incluso venderían su alma Lucifer Gente educada de temer Esto es Hip Hop Manténlo fuerte Y en el barrio Se escucha fuerte La gente del pueblo No es inerte El dinero La paciencia Ten conciencia Esto es Hip Hop Manténlo fuerte Y en el barrio Se escucha fuerte La gente del pueblo No es inerte El dinero La paciencia Ten conciencia El dinero El dinero No es en el barrio Se escucha fuerte